La humildad es el sólido fundamento de todas las virtudes. Lo escribió un tal Confucio. Para los que no saben, Confucio es un filósofo chino. Muy profundo todos los pensamientos de él. Y lo quise traer el día de hoy porque por estos días cuando entrevistamos a César Villanueva y él habló de su relación y lo importante que fue este jugador cantillo, que está ahora, él está en el equipo de Corintios. Y ellos han hecho una gran amistad a raíz de que él se va para Sao Paulo. César Villanueva básicamente lo recibió como si fuera un hijo, un hermano. Y hicieron una amistad muy bonita. Y cuando César Villanueva, que es médico de emergencias inclusive, en el área de emergencias, le dio COVID, pues Cantillo se preocupó por él y lo ayudó a superar esa etapa y a ayudarlo en las cosas que él necesitaba. Y César Villanueva nos los contó la semana pasada. A veces hay personas que quieren hacer las cosas así, silenciosas, y son situaciones que impactan tanto a otras personas y a otros seres humanos que es imposible pasarlo desapercibido.